Ahora sí, Javier, un aplauso. Os dejo con él. Bueno, buenos días. Soy Javier Mora, maestro especialista en pedagogía terapéutica del Colegio Ramiro Soláez de Zaragoza. Llevo allí desde el curso 16-17. Bueno, qué difícil es ponerse hoy aquí encima, madre mía, con todo lo que vimos ayer y lo que se espera hoy. Yo venía a presentar la Radio Ramiro. Es una radio para la comunidad educativa del Colegio Ramiro Soláez de Zaragoza. Pero para entender nuestra radio, tenéis que entender primero el colegio que somos. Somos un colegio del barrio Oliver de Zaragoza, un barrio del Estrarradio que acoge a población inmigrante y de etnia gitana. Actualmente tenemos unos 365 alumnos con un porcentaje del 50% de población migrante, un 45% de etnia gitana y un 5% de personas, de familias del barrio que empiezan a querer confiar en el cole. Bueno, pues tenemos 21 nacionalidades. O sea que ya va bien. Bueno, las familias de nuestro centro son familias muy, muy jóvenes. Yo soy con quien hablaba ayer, que tenemos una familia en quinto de primaria, que la mamá tiene 31 años, espera al quinto hijo, pero la hija mayor, que tiene 15, espera a su primer hijo, ¿no? Poco por poneros en situación. Nivel socioeconómico muy bajo, viven de ayudas sociales, viven de recogida de chatarra y algún trabajo muy inestable, ¿no? Bueno, pues vámonos al barrio Oliver. Si quiere funcionar, está bien. Bienvenido. Somos Radio Ramiro. Vives tu escuela. Atrévete a cambiar. Bueno, ahí tenéis nuestro cole. Este es el Ramiro Estonanz en el barrio Oliver. Pero ¿qué es Radio Ramiro? Pues es un proyecto de comunicación y aprendizaje que busca ofrecer tanto al alumnado como a las familias de nuestro centro el poder se reunir, el poder hablar y el poder mostrar sus inquietudes, ¿no? Decir que Radio Ramiro está en permanente evolución. Desde el 2018 que empezamos, pues yo creo que no ha habido año que no hayamos tenido que hacer cambios. Porque hay que modificar cosas siempre, ¿no? Nuestra radio nació bajo un proceso de búsqueda, de innovación, de nuevas metodologías para conseguir enganchar a nuestro alumnado, pues en las dinámicas de aula, en las dinámicas sociales y sobre todo en las dinámicas de convivencia. Toda esta búsqueda de nuevas metodologías ya viene de un trabajo del centro. Nosotros seríamos un centro gueto que ha pasado con un proceso de transformación de ser ese centro gueto a ser un centro inclusivo, cuyo objetivo es que la comunidad seductiva sea agente de cambio y la escuela sea un eje de confianza, un lugar de confianza y de compromiso social, ¿no? Por eso es Radio Ramiro, una radio para la comunidad, ¿no? Pero, ¿realmente qué es Radio Ramiro? Pues bueno, Radio Ramiro es una radio abierta a la comunidad educativa. Bueno, ya lo veis aquí en la foto. Abuelos, fundaciones, madres, padres, todos vienen por el colegio. Profesorado y sobre todo el alumnado, ¿no? El alumnado que es el protagonista, el que participa todos los días, el que busca la creatividad, el que pincha, ¿no? Para hacer cosas. Tener claro que nosotros tenemos infantil y primaria, pero tenemos desde los más bajitos de dos añitos hasta sexto de primaria, ¿no? Y por la radio pasan todos. Todos. O sea, no hay ningún niño del colegio que no pase por la radio. Bueno, he dicho que es una radio abierta a la comunidad educativa, pero ojo, Gorka, no te acerques por Zaragoza y nos llames, que ya sabes qué visita tienes, cita tienes. Os lo digo también a todos los demás, ¿eh? Cualquier persona que viene por el cole a conocernos tiene visita obligada en la radio, ¿no? Es un estopo obligado, ¿no? Por allí, no sé si conocéis... ¡Ay, quité la foto! Vaya. Bueno, pues ha pasado por nuestra radio, ha pasado Simón Menéndez de Ashoka, ha pasado Ferberrando de Educación 21, pero lo más importante de todos es que vienen los abuelos a contar cómo era el cole cuando eran pequeños. Vienen las mamás del AMPA a hacer charlas de igualdad. Y vienen los amigos de Fundación TAM a contarnos sus cosas. Ese es el potencial que tiene nuestra radio, ¿no? No pretendemos ser la COPE, pero sí el involucrar a toda la comunidad educativa, ¿no? A ver qué tenemos por aquí. También, también somos Radio de Barrio e Identidad Sonora. Cuando empezamos con Radio Ramiro, pues claro, a la apertura de la comunidad, pues un grupo de agentes sociales del barrio, pues trabajadores sociales, médicos, pues claro, dijeron, bueno, pues estos nos han abierto la posibilidad de la radio, pues bueno, vamos a crear una radio de barrio, en la cual estamos nosotros también, ¿no? Y allí se juntan todos los agentes sociales del barrio, pues para hacer sus cosas, muestran sus inquietudes, ven los problemas que hay en el barrio, porque pues hay, pues un barrio marginal de Zaragoza. Entonces, todo eso lo comentan y le ponen voz. Eso es lo importante, ¿no? Poner voz a las cosas. Y luego, Identidad Sonora es algo que, desde el inicio de nuestra radio, yo creo que fue lo primero que hicimos. Decir, niños, niñas, vamos a crear algo nuestro. Lo primero, nuestro. Que todos conozcamos nuestra radio. Todos de aquí escuchamos radio, ¿no? ¿Hay alguien que no escucha radio? Levanta la mano. A ver, a ver... Y todos conocemos la sintonía de nuestra radio bonita, ¿no? Cadena Dial, la COPE, Roque FM, todos. Y eso nos transmite, ¿qué nos transmite? Emociones, ¿no? Pues eso es lo que queremos para nuestro alumnado. Queremos que cuando oigan el Vive tu escuela, tráete a cambiar, que es la sintonía de inicio que hemos puesto antes. Ellos sientan ese emoción también, ¿no? Pero ¿nuestra radio qué es? Nuestra radio se basa en tres pilares básicos. Que es la comunidad educativa, el centro y el aula, ¿vale? No estuve ayer en la charla de Fran ni de Jesús. Pero bueno, yo vengo a mostraros cómo llevamos la radio en el día a día de nuestras aulas. Los problemas que hemos tenido y cómo los hemos solucionado, ¿no? Que yo creo que también nos puede interesar. Bueno, como ya os he dicho, nuestra radio es una radio abierta a la comunidad educativa. Y si no vienen, pinchamos para que vengan. Ya os he comentado que los de Fundación Down cada dos meses, más o menos, vienen y nos cuentan sus cositas. Están un ratito con nosotros en el patio. Eso también es interesante. Vienen al patio y luego nos juntamos en la radio y ellos graban su taller de comunicación. Perfecto. Pero además, intentamos involucrar a más entidades. El Instituto de Formación Profesional del Barrio, el Instituto Público, tiene un módulo de imagen y sonido. Entonces, un año hablamos con el profe y le dijimos, oye, vamos a hacer un programa de los derechos de la infancia. Y dijo, ah, perfecto, yo te mando a los chicos. Y mandó a los chicos, sin ninguna instrucción, con la maleta. Entonces, vienen a hacer un proyecto de aprendizaje de servicio en el cual nosotros preparamos el programa de radio y ellos son los técnicos de radio. Y aquí os quiero poner, nada, 30 segundos de ese vídeo, porque quiero que veáis lo importante que es la identidad sonora para ellos. Observar lo que ocurre cuando suena la sintonía de entrada. ¿Oís el bullicio? A ver, empieza la sintonía. Un solo silencio. Un solo silencio. Si no es tu escuela, atrévete a cambiar. Un solo silencio. Y las 30 personas que había allí han decidido callarte. ¿Por qué? Porque hay una identidad. Ellos saben qué es su sintonía. Y saben que empieza la radio. Por lo cual, silencio. Se graba. Y se dice en radio. A mí me parece increíble, ¿no? Que se calle, ¿no? Parece increíble. A ver si pasa ahora. ¿Cómo está esto ahí? Bueno, está a nivel de comunidad. Como veis, intentamos implicar a todos, ¿no? Vale. A nivel de centro, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, ¿no? Como os he dicho, empezamos en el 2018-2019, tras una formación con José Fernández, que no sé si alguno lo conocéis. Entonces, nosotros... Está chulo. Nosotros dijimos, bueno, pues vamos a empezar con una radio. No, con cuatro radios. Ahí valientes. Cuatro radios. Empezamos con radio convivencia, radio igualdad, radio primaria y radio infantil. Y me diréis, infantil y primaria no puedo llegar a entender, pero ¿por qué igualdad y convivencia? Bueno, pues igualdad y convivencia es porque la igualdad de género y la convivencia está en el centro del ADN de nuestro colegio, ¿no? Es un trabajo que hacemos día a día. Entonces, nos pareció interesante e importante dar voz a todo ese trabajo diario, ¿no? Trabajo de convivencia e igualdad. Y luego, pues infantil y primaria, pues bueno, pues para que cada etapa alojara sus grabaciones. Las alojábamos en la plataforma iVox. Pero claro, nosotros trabajamos con el colectivo que trabajamos. Y entonces teníamos problemas. ¿Qué problemas teníamos? Pues mira, imaginaos, vamos a grabar un podcast con los niños de infantil sobre un cuento de convivencia. Claro, ya a nosotros nos surgían dudas en decir, ¿dónde alojo yo ese podcast? ¿En infantil o en convivencia? ¿No? Pero claro, imaginaos, si el que lo está haciendo tiene dudas, imaginaos las familias que lo tienen que escuchar, ¿no? ¿Dónde van a ir a buscar los podcasts de sus hijos? ¿Y si no los encuentran? ¿Van a escucharlos? Pues no. ¿En la siguiente grabación irán a buscarlos? No, evidentemente. Entonces nos dimos cuenta que no escuchaban el trabajo de sus hijos. No lo escuchaban. Entonces dices, uff, aquí algo está pasando. Algo está pasando. Pero no solo nos encontramos con ese problema, sino que nosotros empezamos a grabar, lo subíamos, y cuando ya conseguimos explicarles a las familias cómo tenían que hacerlo, pues te venían y te decían, oye, Javier, que es que no lo escucho. Pero vamos a ver, es que acabo de explicar cómo lo tienes que hacer. ¿Por qué no lo escuchas? Partamos de la base, que su único acceso a la tecnología es a través del teléfono. No tienen ordenadores, no tienen tablets. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que iban a iVoox, al enlace de iVoox, pinchaban y les salió un mensaje, descarga la aplicación. Y decían, es que yo no me fío. Claro, yo no me fío. Yo no quiero descargarla. Entonces seguían sin escuchar las cosas de sus hijos, ¿no? Entonces el problema no lo tenían ellos, lo teníamos nosotros el problema. Nosotros éramos los que no éramos capaces de llegar a las familias. Ese es el gran problema. Entonces la verdad es que ese primer año de radio fue interesante. Fue interesante porque, un poco con sensaciones encontradas, porque el profesorado se enganchó, el alumnado se enganchó, pero no éramos capaces de llegar a las familias. Entonces tuvimos una formación con Chepe de Radio Edu y nos dio una visión totalmente distinta de cómo teníamos que alojar los audios en la web. Entonces creamos la actual página web de Radio Ramiro, que la verdad es que nos salvó la vida. Nos ha salvado la vida porque le das a las familias el enlace, ellos pinchan, escuchan el audio y encima ven las fotos. Y encima ven las fotos, que en iVoox no lo podían hacer. Y dices, bueno, vaya maravilla, vaya maravilla. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues al año siguiente giro de 180 grados y dijimos, fuera las cuatro radios y creamos Ramiro en la onda. Alojamos todos los podcasts en Wordpress. Y entonces creamos un programa quincenal. Un programa quincenal. Aquí tenéis la planificación, una planificación de centro, porque no nos olvidemos que Radio Ramiro es un proyecto de centro. No es un proyecto personal de Javier. Es un proyecto de centro, por lo cual implicamos a todo el centro. Un proyecto, o sea, un programa quincenal que tenía esas secciones. Bueno, pues noticias, revistas, entrevistas, recomendaciones, cartas. Bueno, como puede ser un periódico, como puede ser un telediario. Como puede ser, ¿no? Con distintas secciones. Bueno, pues fenomenal. Pero ¿qué pasó en marzo del 2020? Que nos tuvimos que ir a casa todos. Y al año siguiente, con mascarilla todos. Entonces, otra vez a reinventarnos. Yo creo que esta ya es la definitiva. Que nos reinventamos. Pero bueno. Desde el 2021, que ya fue cuando se normalizó todo el tema del COVID. Pues decidimos darle otra vuelta más de torica a la radio. Y decidimos dinamizar la radio igual que dinamizamos el centro, las actividades de centro, ¿no? Nosotros en el centro tenemos tres mesas de participación, ¿vale? Cada una tiene un peso específico en cada trimestre. Entonces, la mesa de salud y bienestar en el primer trimestre, la de igualdad en el segundo y la de medio ambiente en el tercero. Estas mesas están formadas tanto por el profesorado como por el alumnado. Son los que se encargan de dinamizar con profesorado y alumnado. Nos repartimos profesores y alumnos. ¿Cinco minutos me quedan? ¡Uf! Bueno, voy a ir rápido. Bueno, pues, como decía, la de bienestar se carga al principio del curso proponer actividades de almuerzo saludables, actividades de bienestar, salud y bienestar. Y ahí es donde incluimos el podcast de los derechos de la infancia, que es cuando implicamos a los del instituto para que vengan a grabarnos. En la mesa de igualdad tiene su incidencia en el segundo trimestre por el 8M. Entonces, todos los años hacemos actividades relacionadas con las mujeres. Pues mujeres en el arte, mujeres en la música, mujeres en tal. Los críos trabajan en el aula y luego bajan a contar a la radio. Me acuerdo que cuando estábamos grabando mujeres en el deporte, claro, los de dos añitos también investigaban a mujeres. Lo contaba ayer, ¿verdad? Y vinieron los de dos añitos que habían estudiado a Carolina Marín. ¿Conocéis todos a Carolina Marín? Pues aparecieron los de dos añitos con la radio, con la raqueta de badminton, que era más grande que ellos, la foto de Carolina, que era más grande que ellos, y la pelota de badminton. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que los niños de dos añitos dijeran Carolina Marín, raqueta, pelota y badminton. Ya está, ya tenemos un programa de radio para los de dos añitos. Mamás, papás, orgullosos de los niños de dos añitos, ¿no? Que van y lo graban y lo dicen, ¿no? Bueno, y el tercer trimestre, pues, es la Mesa de Medio Ambiente la que se encarga de dinamizar. Tengamos en cuenta que el 5 de junio es el Día Internacional de la Tierra. Pues bueno, en base a eso, tenemos actividades. De hecho, el Gonzalo Estefanía de este año presentamos el programa de recetas para destruir el planeta. Que fue un vídeo que luego lo pasamos a audio, ¿vale? Bueno, y ahora, como me queda poco tiempo, voy al aula, ¿vale? ¿Cómo nos organizamos en el aula? Pues bueno, ¿cómo lo incluimos en nuestras programaciones? Que es ahí el kit de la cuestión, ¿no? Entonces, de aula, dices, uy, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me organizo con mis 25 niños para bajar al aula? Bueno, pues yo creo que esto es jefe de estudios. ¿Por aquí? ¿Algún jefe de estudios? ¿No? Ah, organizar los horarios, por favor, para favorecer la docencia compartida en las aulas. Para que haya dos personas en las aulas. Que eso te implica y te ayuda a introducir metodologías mucho más dinámicas. Como para hacer la libre circulación o como para hacer meter la radio en las aulas. Uno se queda con un burpito en el aula y otro baja la radio al grabar. ¿Vale? ¿Cómo nos organizábamos nosotros? Nosotros, de primera a cuarto de primaria. Pues bueno, ahí lo tenéis. Venían los lunes, ellos elegían cinco temas a trabajar. Del cual, democráticamente, solo salía uno. Les dábamos el papelito para que investigaran sobre su tema. Y luego, al final de semana, revisábamos ortografía, gramática, expresión y, encima, ensayábamos. Y luego, bajábamos a la radio cuando teníamos un apoyo. ¿Vale? ¿Entendéis un poco la dinámica de organización? Bueno, pues... Pues, pues... A ver... ¿Futuro? Claro. Hay que soñar en grande, ¿no? El trabajo recae en una persona normalmente o en dos o en tres. Hay que soñar en grande. Nosotros, desde el cole, lo que queríamos era que... Que fueran ellos los que se encargaran de mandar en la radio, de organizar la radio. Entonces, dijimos, bueno, pues cuando llevamos un tiempo de trabajo, que sean ellos los que se encarguen. Así que, soñar es gratis. Y desde hace dos años, tenemos un taller de comunicación de prensa y radio, que es el alumnado del sexto de primaria al que se encarga. Es el que se encarga de mandar a los profes. Ellos eligen la temática. Ellos eligen cuándo se graba. Ellos eligen quién graba. Y se reúnen con los profes. Y les dicen, oye, para tal fecha tienen que tener el trabajo. Organizaros con vuestras aulas. Claro. Esto queda muy bonito así. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, desde el mes de septiembre creamos un grupo de trabajo, donde están el alumnado del sexto, me incluyo como coordinador de medios audiovisuales, los tutores, y entonces empezamos a formarlos. Los jueves por las mañanas, que ya la jefa de estudios, que ya la jefa de estudios ha hecho huir todas las horas, es decir, une mis tres horas de libre, une que el profe de robótica también incide en quinto y en sexto, y encima la persona de apoyo también está en quinto y en sexto. Si empezamos a sumar por cinco profesores, si esos cinco profesores nos repartimos al alumnado, le podemos enseñar a manejar Audacity, les podemos enseñar a cómo crear una escaleta, a cómo crear contenidos, a cómo crear la programación, y encima son los que se encargan de grabar. Entonces, soñar es gratis, así que os animo a que soñéis, que sigáis adelante con vuestras radios. y equipos directivos, por favor, favorecer los horarios para que haya dos personas en las aulas, que se puede, que se puede, ¿vale? Intentarlo y así podréis conseguir que vuestros alumnos se motiven y puedan trabajar otras dinámicas que no sean los libros, ¿no? Así somos. Somos Radio Ramiro. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El prodigio de integración de 21 nacionalidades. ¡Sí! A través de la radio. Magnífico trabajo. Francisco Javier Moranera, profesor y coordinador de Radio Ramiro del CEI, Ramiro Solán, de Zaragoza. Y si sube ahora al escenario, a compartir también su experiencia con vosotros, César Martín Simón, profesor y coordinador de Estación Tobar, en el IES Antonio Tobar, de Valladolid. César, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Buenos días. Un momentín que pongo la presentación. No sé si se puede ver. ¿Se puede ver? Vale. Bueno, muchas gracias. Para el IES Antonio Tobar es un lujo el poder estar aquí. Es decir, que nosotros somos un equipo. Es un proyecto de centro también. Y de verdad que para nosotros es un placer compartir con vosotros y seguir aprendiendo de tantas experiencias como la de Javier, Gemma y tantos otros docentes que hemos estado hablando estos días. Y la verdad que, vamos, un lujo para nosotros. Os voy a poner rápidamente el contexto del que venimos. Nuestro instituto está en un barrio de Valladolid, pero tenemos algunas características peculiares, porque el 80% del alumnado que viene viene de pueblos. Somos de barrio, pero el 80% viene de pueblos. Tenemos un 10% de minorías étnicas y un 10% de otras procedencias. Esto nos da mucha diversidad y esto también va a ser muy enriquecedor y esto nos va a permitir hacer una serie de proyectos en el cual la radio es un pilar fundamental. En cuanto a la historia de la estación Tobar, nosotros hace cuatro años nos juntamos varios profesores, con la profesora de tecnología, María María José, y dijimos que había que empezar a poner en marcha una radio escolar. Nos lo comentamos al equipo directivo, el equipo directivo se volcó, Rubén el director, nos dejó un aula para empezar a poner la radio. Nos presentamos al PIE Sincronisa, que es un proyecto de innovación educativa, que nos dieron el material que necesitábamos, la mesa de mezcla, los micrófonos y todo lo que necesitábamos. Empezamos a hacer una campaña para crear un equipo de radio en el instituto y casi morimos de éxito porque al final nos juntamos casi con 60 alumnos, profesores. Y en un principio, la verdad es que fue una gozada, pero también tuvimos algunos problemas de logística, como me dice, que empezamos poco a poco a solucionar. Estamos, además, en la red de Radio de Valladie, que lo voy a contar un poco, y en la plataforma en Redondas. Lo que decía al principio fue un problema el gestionar tanta gente que teníamos. No sabíamos si sacarlos en la lectiva, en el patio, hasta que vino Susana de Onda Nasao, que vino a dar formación, y la verdad es que tuvimos un poco como una revelación, porque ahí nos dijeron, en Onda Nasao, pues no editamos todos los podcasts. Nosotros estamos un poco seccionados en editar el podcast. Y, entonces, ahí hubo un cambio fundamental, porque vimos que lo interesante de la radio, es lo que nos contaba Borja el otro día, que era el proceso, el proceso donde los alumnos van a aprender, sobre todo, una serie de habilidades. ¿Cómo nos hemos organizado? Pues, por un lado, tenemos la herramienta educativa de la radio que se utiliza en el aula, pero, por otro lado, tenemos el equipo de radio. Voy a ir comentando algunos proyectos que tenemos tanto de herramienta educativa del aula, como también del equipo de radio. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos hemos organizado hasta ahora? Bueno, pues, primero, hay dos recreos a la semana, es decir, los martes y los viernes. Los martes los tenemos para que el alumnado cree sus podcasts, sus guiones, lo que necesite, dirigidos por tanto María como María José o por mí. Y el viernes, que es lo más interesante que es lo que vamos a poner, llevamos a cabo los recreos activos. ¿Qué son los recreos activos? Bueno, pues, vamos a ver que nosotros tenemos una serie de liguillas, en la que incluso participamos los profesores, tanto de fútbol como de baloncesto, de 3x3. Y, aparte, van a aprovechar para hacer entrevistas, van a poner música, y la verdad es que está funcionando bastante bien. También les sacamos el horario lectivo. Es decir, a ese policía de centro hay algunas horas en las que les damos una serie de formación. Y, al principio, teníamos mucho lío para... Porque, cada vez, si les tenemos en el aula al alumno que está dentro de la radio, pues, estupendo. ¿Pero qué pasa si no están en mi aula? Pues, es un lío. Les mandábamos correos, no lo leían. Bueno, un lío. Entonces, empezamos a crear la figura del alumno, la alumna antena, que es con la que nosotros conectamos y decimos, oye, cuéntales que hay una reunión este día. O cuéntales que... Y, la verdad es que hemos tenido un cambio bastante positivo de todo esto. Funcionamos también con roles a la hora de la desformación. Que es lo que decía, por ejemplo, ayer, intentamos que vayan cambiando, pero sí que es verdad que algunos se especializan siempre en un apartado. O productores, o ya sabes que siempre hay gente que les encanta la mesa de mezcla. Que siempre hay alguno que... Y poco a poco, bueno, pues, incluso los que ya llevan más tiempo, van formando y ayudándonos a formar al resto de compañeros, ¿no? Bueno, no quiero liarme mucho a mí. Fijaos, este es un proceso de creación que no tiene ningún misterio, pero sí que os quería incidir en la importancia que para nosotros va a tener, sobre todo, los tres primeros pasos. Pues, en este caso, os he puesto un corre de la entrevista que hicimos a Espido Freire, aprovechando que venía la escritora, que venía al instituto. Y aquí el proceso, sobre todo fundamental, fue que la alumna María, de bachillerato, realizó la entrevista. Pero, ¿cómo fue este proceso? Primero, llamando una serie de preguntas a la profesora de literatura, le dijo, ¿qué te parece esto? Y la profesora le respondió. Y a partir de ese momento, se creó esa entrevista, que al final es un diálogo, que si podéis escucharlo, lo recomiendo, porque es un... Bueno, más que una entrevista, al final es una conversación. Le llamaré a la alumna y despido Freire. Bueno, voy a poner aquí, que consiste en lo que creo. Radio favorita. Estación Robar. Vamos a ver cómo salen los dos equipos. La verdad es que ha sido un verano muy largo. Y a ver que se tienen entre manos. Ahora Joko Mundo, porque se intenta ir. La corta, Sabu. Cuidado que puede salir a la contra. Sabu sigue. Sabu pone el taco fin. Corta. La defensa. Para que Jacobo Toto en el mediocampo. Retroceda el juego atrás. Con Dariento remando. Bueno, esto consiste en los recreativos. Lo que funciona estupendamente está gestionado por el alumnado, aunque nosotros lo supervisamos. Por ejemplo, es Juan, un alumno que está encargado de radiar. Pertenece a la radio deportiva. Y el juego que está encargado de radiar estos partidos. Es muy interesante también, ¿por qué? Porque tenemos bastante patio. Es bastante verde. Entonces aquí, por ejemplo, la pista de fútbol no ocupa todo el instituto. Tenemos baloncesto. Hay una zona que tenemos puerto. Tenemos una aula que han hecho sobre todo el profesor Alejandro de Educación Física, que da bastante juego y que va cambiando poco a poco la fisonomía. El centro, si os habéis fijado, cuando entra al aula de radio, Juan, hay una serie de cuadros que ha hecho César el profesor de plástica. Y luego, por ejemplo, vamos reutilizando cosas. Los bancos del aula de radio, por ejemplo, están hechos con antiguos plictos de Educación Física. Es decir, que poco a poco, con los propios alumnos, igual vamos quitando el look este ochentero que tienen algunos tetos, como el nuestro, y nos van quedando bastante elegantes. Bueno, ahora paso rápidamente a comentar uno de los proyectos como herramienta de aula. En este caso, es el proyecto que habló Marta Álvarez, la profesora de Filosofía. Es un proyecto para la asignatura de psicología, de bachillerato, en el cual los alumnos continuamente gestionaron todos, dirigido por la propia profesora. Entonces, se basaba en investigar la radio por un elemento de investigación, pero también de transformación, cómo se trataba y cómo se vivía el malestar psíquico en la actualidad. Entonces, ellos se encargaron de contactar con algunos psiquiatras referentes de la ciudad, con algunos colectivos, y a partir de ahí, por ejemplo, el objetivo de la zona de la derecha está en el Lava, que es un centro cultural que hay en Valladolid. Y uno de los objetivos que yo creo que es muy interesante de la propia radio es eliminar las paredes, es decir, que el aula sea permeable y que sea realmente un elemento de transformación como tal. Ellos se encargaron de difundir, bueno, un proyecto para la grava, bastante interesante que tenéis ahí, el QR también, por si queréis. Y ahora os voy a poner otro proyecto diferente, en este caso, realizado por Educación Física, pero que está en contacto con otros centros. Es un Día del Deporte, que es un Día de la Educación Física en la calle, que se celebra en Arroyo de la Encomienda. Entonces, aquí hemos colaborado con otros colegios e institutos, porque nosotros tenemos alumnado de este pueblo, y muchos de estos contactos que tenemos son precisamente por la red de radio. Buenos días, desde la Plaza España de Arroyo de la Encomienda, hoy es un día muy especial porque celebraremos el Día de la Educación Física. Así es, Ares. En este evento se han congregado los siguientes centros escolares. Cip Margarita Salas, Cip Reimundo de Blas, Cip Cantica, Cip El Viralindo, C.O. Atenea, Dios Arroyo de la Encomienda y Elíes Antonio Tova. Oye, pues tiene una pinta estupenda. ¿Y nos puedes decir, Gerardo, qué actividades vamos a realizar? En este gran día vamos a disfrutar de una serie de actividades muy entretenidas, como el baloncesto, el badminton, el atletismo y, por último, pero no menos deseada, zumba. Así que al mover esos cuerpos, y ya sabéis, por una buena vida, mueve tus zapatillas. Esto sería el Gerardo. Esto, digamos, está hacia un móvil para bar, que en el fondo es el típico micrófono de corbata que vale 10 euros, pero que da muchísimo juego. Y esto está sin guión, o sea que el elemento hay bastante fresco y que si no utilice, la verdad es que es una gozada. A veces nos centramos en la propia mezcla, pero en temas de estos, bueno, es un día que se realiza todos los años y, bueno, ahí, por ejemplo, están realizando una coreografía a cada uno de los centros. Bueno, muy interesante. La verdad es que funciona muy bien. Aquí, por ejemplo, en la asignatura de Historia, que es en la que yo participo, dimos una vuelta a la típica visita al casco histórico y, aprovechando que unos amigos habían sacado un libro que recopiaba un poco las tipografías y los antiguos rótulos de las tiendas, pues hicimos una descubierta en la que tuvimos también la oportunidad de terminar en el archivo municipal en donde nos enseñaron algunos de los documentos que hayamos estado trabajando. Entonces, nos fueron enseñando rótulos antiguos que quedan todavía en la ciudad y nos dio tiempo a pensar qué ciudad quiero, qué tipo de consumo es el que me interesa y, por ejemplo, esta tienda que es una gozada y que ya está cerrada, bueno, pues aquí nos estuvo explicando la importancia que tenía este diseño, el papel del rotulista desde los años 70, me parecía ahí sacada de la naranja mecánica. Casi un mes después habían cerrado cinco de las tiendas que vimos. Por supuesto, lo de Valladolid y el Real Valladolid porque uno de los diseñadores que nos acompañó en la visita era el que había creado la fuente de la tipografía del Real Valladolid, que se basa, si lo veis, en la tipografía que tiene la estación de trenes de la ciudad. Bueno, y aquí tenemos algunos de los proyectos que tenemos en marcha. Por ejemplo, el de arriba, que hemos empezado ahora, que son los paisajes históricos sonoros, que nuestra idea es que vamos a ir, digamos, transformando estas fotografías que vamos a estar viendo en el Archivo Municipal, que va a colaborar con nosotros, y vamos a intentar ver cómo sonarían estos paisajes históricos. Esto lo vimos, lo escuchamos a la radio, la profesora Zahida, que era de Asturias, me parece. Nos parecieron una idea astúmenes, pero lo que hemos hecho es contactar con el Archivo Municipal, y esto va a haber un proceso de investigación en el que luego el alumnado va a intentar ver cómo sonaban este tipo de imágenes en aquella época. Si yo estuviera ahí, como sabía, ya veis que son 30 segundos, no más, pero queda bastante juego y nos ayuda a investigar las fuentes originales. Bueno, tenemos una serie de proyectos más que tampoco quiero enrollar. Aquí os he puesto lo que nos comentó, por ejemplo, Gorka ayer, de cómo podemos utilizar la propia radio como un elemento histórico, pues el papel que tuvo, por ejemplo, en el 23F, la revolución de los cadáveres, es decir, un montón de acontecimientos históricos en los que es fundamental el papel que ha tenido la radio. Bueno, pero también la radio acoge, es decir, que para nosotros es un proyecto también de inclusión. Entonces, aquí os hemos puesto unos proyectos que estamos en marcha y otros que hemos hecho. Por ejemplo, 600 años, nos dieron formación el secretario del pueblo cutano y vamos a hacer una serie de postcards sobre la historia del pueblo cutano que hace 600 años que vino a la península. Por ejemplo, hemos tomado mi vida sobre la historia oral, de cómo se realiza en la residencia, de cómo pueden preguntar este tipo de historia oral, de recuerdos a los familiares, a los pueblos. Y luego, por ejemplo, también hemos dicho que es un buen lugar. ¿Por qué? Pues porque el propio aula de la radio va a significar un sitio donde también acoge. Y fijaos que, por ejemplo, un proyecto que hizo la orientadora muy interesante con cuarto de la ESO, su curso, por ejemplo, había hecho una serie de sesiones de formación laboral y puso en conocimiento a los intereses que tenían los propios alumnos, de qué querían, qué les gustaría estudiar, qué sabían, qué les gustaría dedicarse con profesionales. Entonces, les pusimos en pareja, por ejemplo, si un alumno quería hacer bombero, pues hablamos con un profesional y en esta radio hubo una serie de entrevistas. Y luego también, muy importante, y fue una actividad tremenda, fue la visita que hicimos, también con la radio de por medio, al Centro de Educación Especial El Pino. Un centro donde hay alumnos con unas realidades diferentes, pues algún alumno que prácticamente le costaba hablar, y otros que van a tener una solitud terrible. Primero, nos juntamos por grupos, tanto de nuestro instituto, como el Centro de Educación Especial, y estuvieron tratando sobre determinados temas, como el verano, somos inclusivos, la música, y se realizó un podcast entre ellos. La verdad es que para los alumnos fue una actividad muy, muy enriquecedora. Y voy a poner un trocito para que veáis cómo funciona. Hola a todos, señor Díaz. Ahora vamos a discutir sobre cómo vamos a disfrutar del verano. Bueno, como queréis, un día de tienda de campaña en plan supervivencia, estar ahí de relax en el veranito, disfrutando del solecito y tomándose un mojito. En fin, ya hemos oído algunos de nuestros debates, pero algo que sí estamos de acuerdo todos es que debemos disfrutar las vacaciones con nuestros seres queridos, con nuestros padres, algún novio que tengamos, bueno, con alguna persona especial. Simplemente disfrutad del verano, y lo único que podáis vivir es que tengáis un día de relax. ¡Disfrutad de las vacaciones! Bueno, una actividad muy enriquecedora para todos, y la verdad que dejo huella y queremos seguir. Y al final es la radio, bueno, allí tiene una antena de radio analógica y es una gozada. Entonces, bueno, estas cosas que al final creo que hablamos de derribar un poco los muros, de que la radio transforme también, y vamos a hacer cosas de estas porque realmente van a aprender un poco los alumnos. Y aquí, ya por ahí terminando, pues voy a contar para nosotros lo que es un pilar fundamental, la red de radios de Valladolid, en donde es una plataforma en la que hay, me parece que somos 70 docentes de Valladolid y de otras provincias, perdona, 130 docentes y unos 70 centros, y es fundamental porque para nosotros va a ser, muchas veces cuando te lanzas las piscinas de la radio no tienes apoyo o tienes algo de formación, y esto es gente que ya ha empezado, y yo quería dar las gracias a todos aquellos pioneros y pioneras que han empezado hace años con el tema de la radio escolar y que nos han facilitado muchísimo el camino a los que hemos venido después. Esta fotografía es una de las actividades que estudia y ahora, así decirlo, que se han ido realizando, que es el día de la radio, en donde se apuntaron unos 400 alumnos de colegios, institutos, y si veis los roll-up que hay alrededor, son diferentes talleres que va a haber luego con profesionales, y luego también estamos en Redotas, que es otra plataforma, que tenéis arriba, por ejemplo, una fotografía de un encuentro que realizamos, y son muy, muy enriquecedores. En este caso es un colegio de danso de rubete con nuestro colegio, con nuestro instituto, el Antonio Globar. Aquí, por ejemplo, unos alumnos, que luego os comentaré, que hacen freestyle, que hacen rimas de nuestro centro, les preguntaron una serie de palabras a los alumnos, entonces hicieron una serie de rimas, y luego estaba radio marcada en directo, les entrevistó, les mandó hacer unas preguntas, salieron en antena, entonces, bueno. Un poco. 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 Y luego, delighted. Muchas gracias a homes. Vamos a interpretar esta canción que hicimos para filosofía, que trata sobre el racismo y la hemos intentado hacer interesante para poder hablar de este tema de manera que le llega a todo el mundo y espero que os guste mucho. Soy loco, en el fondo da igual, si soy yo o eres tú, el color no importa, me importa la altitud, a todos nos te dará la luz y pese a las diferencias no ves la similitud. Todos tenemos la virtud, no se distinguen rapaz entre una multitud, de problemas no ven la magnitud y eres ignorante y no cobre de la negritud. Aún no soy un tipo pero como luce yo tengo un sueño libre, busca la libertad, lo dijo en el soximo en algo distinto, lo tanto desdeño que sentirse grande al centro de los demás pequeños. Me enseñaron a respetar desde que nací, lo distinto no solo es bueno si te complementa a ti, esto terminará más nunca viéndose lo advertí, eso es así, en el fondo da igual, si soy yo o eres tú, el color no importa, me importa la altitud, a todos nos llegará la luz y pese a las diferencias no ves la similitud, todos tenemos la virtud, no se distinguen brazos entre una multitud, del problema no ven la magnitud y eres ignorante si no comprendes la letra. Y bueno pues muchas gracias y un placer estar aquí.